Tenemos actualización T13, amigo televidente, mucha atención porque hablamos de accidente de tránsito, lamentablemente con saldo trágico. Tiene usted ya las primeras imágenes que han llegado directamente a nuestra sala de redacción. Vea usted, lamentable, una persona falleció y otra resultó herida. Tenemos ya información preliminar que nos indica que se trata de dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta en este sector de la zona 12 y calzada Atanasio, Zul. Estas personas no se percataron que a esta hora estaba habilitado el carril reversible en este lugar e impactan directamente contra un vehículo. Esa es información preliminar. Recuerde que es información en desarrollo. Lo cierto del caso es que lamentablemente una persona ha fallecido, ha sido ya identificado. Es un joven de apenas 23 años que respondía al nombre de Nery Suruy. La otra persona ha sido ya trasladada. Observamos la pronta acción. Rápidamente llegaron los cuerpos de socorro, los cuerpos bomberiles, para rescatar a una de las víctimas. Lamentablemente por la otra persona ya no se podía hacer nada debido a la gravedad de las heridas. Información en desarrollo. Estamos al pendiente de lo que está ocurriendo en este sector de la zona.